¿Qué tal? ¿Qué gusto de saludarlos de lunes a domingo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy me acompañan para conducir este programa Emilio Morales y Artemio Sánchez. ¿Cómo están, chicos? Yo feliz. Venimos de blanco que ya es permanente. Venimos muy combinados los tres por lo que veo, porque venimos como muy claritos. Bueno, pues rápidamente nos vamos a lo que damos. Los Miserables. Fuimos ayer a Los Miserables. Yo he visto esta obra cuatro veces. Una vez la vi en Nueva York y dos veces la vi aquí en México. Y ayer la volví a ver, la nueva puesta en escena de Ocesa Morris Gilbert y el Teatro Telcel, que está en Carso. Y te puedo decir que es como si lo hubiera visto por primera vez. Me pareció tan divina. No parábamos de llorar yo, mi hija, mis dos chiquitas. O sea, no parábamos de llorar, tal vez porque conocemos muy bien la historia. Pero es algo tan divino la música. ¿La gordita esta acción es? Michelle Rodríguez, que es la que sale en 40 y 20, que ha salido en pura... Que se dio a conocer como Polita. De verdad. Se llevó la obra. Ella y Jan Vallán. En el segundo acto, que es donde aparece Michelle Rodríguez, es un gran número el de ella. Porque corta de pronto con... ¿No? O sea, es muy buena. Es la que corta, la que hace que todo... La dinámica de la obra. No, 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 nada que ver. No, no hace la dinámica. O sea, si ya has visto Los Miserables, es muy importante porque ella cuida a la chiquita, a Cosette. Y en vez de todo el dinero que la mamá, que Fantín, mandaba para Cosette, que se cortó el pelo, que se tiró los dientes, vendió sus dientes, vendió todo, todo no servía de nada porque la tenían ahí. La mandaban al bosque sola a recoger agua, la maltrataban horrible, pero bueno, el que sale de Jan Vallán, al que vimos ayer, es algo fuera de serie. De verdad, Federico González Compeán, de verdad, este... Pues a todo el equipo de Ocesa. Todo el equipo de Ocesa. Me estaba contando algo muy interesante, Emilio. Dí de lo de los protagonistas. Todo el elenco, todos los que participan, los actores, tienen alternantes o suplentes o como le queramos llamar. Y entonces, ahora la dinámica que tienen al menos estos primeros 15 días es que van todos los alternantes. Por ejemplo, ayer me encontré a Mariana Garza porque llevó a su hijita María, que es espectacular María. De veras tiene un ángel y un talento. Y 10 minutos antes les dicen quién sube a escena. Que no subí a ella. Y no subí a ayer. Pues lástima que no la pudimos ver a ella porque las dos nenas que salieron no me encantaron. Pero el niño... Que no me acuerdo de dónde. El niño también se llevó la obra. Una adoración. No, ¿qué te puedo decir? Uno mejor que el otro. De verdad que fue... Y sabes que está increíble también, Janik, no sé si te pareció que en el Teatro Telcel este, que a mí, por ejemplo, la boca del escenario me parecía chica, lo hicieron más grande. Viste que ahora tiene más interacción con el público. Lo quitaron butacas. Me estaba contando Pepe Cepeda, el director de prensa de Ocesa, y quitaron butacas para hacerlo más grande. Eso es padrísimo, porque te integras. No, no, es divino, divino. Y hay una escena que es poética, que yo creo que si hubiera el Oscar del teatro debería de ganarse el Oscar. Y es cuando el policía, que se me acaba de ir el nombre, que todo el libro de los Miserables, quiere meter a la cárcel, a Jan Bajan, porque se robó un pan y luego no fue, digamos, a su cárcel provisional, no iba a firmar y eso. Bueno, pues él se suicida porque lo perdona Jan Bajan y dice, el que me perdonó, me condenó. Y no puede ya vivir con él porque era demasiado recto y dice, ¿cómo voy a ir tras alguien que me perdonó la vida? Entonces se suicida y eso cuando se cae y se suicida y se tira al cena, no, bueno. Lo más divino del mundo. Vale muchísimo la pena ir a ver. De verdad, guau, guau. Qué orgullo, qué orgullo que tengamos ese teatro. Guau. Te juro que en Broadway ya lo quisieran, te lo juro. Yo la vi hace muchos años en Broadway. Ajá. Pues no le pide nada. No, esto está mil veces mejor. No le pide nada, está increíble. No, está mil veces mejor. No, está mil veces mejor. Y bueno, quiero decirles que el hijo. Sí, pero hoy es el estreno, porque además ayer fue un estreno especialmente, un estreno especialmente para gente de prensa. Hoy van todos los artistas invitados. Ajá. Todos los artistas hoy van, es otro estreno de prensa, pero con artistas. Ah, claro, claro. Y felicidades hablando de teatro, hoy es el cumpleaños de Fela Fábregas. De Doña Fela Fábregas. Un beso. Y bueno, quiero decirles que, cambiando un poco de tema, el hijo de Juan Osorio y de Niurka estrenó su disco, está tan lindo, el niño ya creció, está tan bonito. Sí. Y la verdad... Oye, pero habla como Niurka, lo estaba escuchando, ¿no? Pues es que su mamá... A ver, ¿qué dice? A ver, vámonos a abrirlo. Mira, yo creo que cada quien tiene su música, cada quien tiene su estilo. Y aunque la gente diga y aunque a veces sean muy similares, yo creo que cada quien hace lo que le gusta. Claro, por eso el álbum, por eso el artista se llama Emilio. No tengo ningún peso, ni no tengo ninguna carga de mis apellidos. Voy como voy, como Emilio. Estoy muy orgulloso de él. Es un niño que ha trabajado muchísimo para llegar a pisar un escenario. Tuvimos una plática muy importante entre mi hijo y yo y lo único que le dije fue Papi, vas a llegar muy alto. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a oír a Emilio cantando un poquito de su nueva producción. Que yo bailo, son que toques toda la vida. Contigo quiero, quiero siempre estar. Bésame una y otra vez. Bésame una y otra vez. Bésame una y otra vez. Lábios de miel. Está hermosa la canción. Está cantada padrísima. Yo creo que le va a fascinar a la chava. Es muy talentoso, ahí finalmente no se hurta, se hereda. Y está guapo. De los dos lados. Y está guapo, tiene muy bonitas facciones. Y se ve que sí se va a hablar también. Ayer Juanito Sorio anduvo con mucha actividad porque en la mañana anduvieron en lo de Cantinflas. Sí, claro. Y ya después en la tarde en lo de... Felicidades a Emilio y a New York y a Juan Osorio. Que por cierto, Bobby Larios dice que va a ser un monólogo en el que va a contar su verdad sobre su relación con New York y a Marcos, que no sé a qué se refiere. Él explicaba que va a ser un monólogo, seguramente para revivir porque no debe tener otra cosa que hacer. No, pero es que qué flojera. Un monólogo donde va a contar cómo se dieron las cosas entre New York y Yale. ¿Tú crees que le importe a alguien después de 10 años? La neta, aunque sea para la nota, sí. ¿Qué será? Para, bueno, pues a ver qué dice. Dice que ahora habrá que ver qué va a decir New York, porque no la está, no la está, este... Le tendrá que pedir permiso para usar su nombre porque es una marca registrada. No, pero bueno, si habla de New York o si ahí dice es que yo me enamoré y ella me sedujo y todo, eso ella misma lo ha dicho. Ahora... A menos de que diga algo del hijo. Pero yo no creo que, ¿qué puede haber de nuevo si ellos se dedicaron a hablar durante años? No sabemos. Exacto, eso sería lo que me da risa. Digo, me da risa, a lo mejor yo estoy equivocado, es que ella tiene una gran gira por Guatemala, Perú, este... Por todos los... Latinoamérica dice. ¿Quién? Bobby. Ajá. Ella tiene una gran gira con su monólogo. Él dice. Pues qué suertudo, ¿eh? Porque ahorita nos están vendiendo tantas fechas, la verdad. Bueno, pues ojalá. Oye, bueno, quiero decirles que Luis Miguel ahora dicen que mantiene un romance con una joven de veintiocho años menor que él, que se llama Marta Figueroa. No, eso lo dijo Marta Figueroa. Marta Figueroa, sí. Y este... Pero... Paula Peralta. Paula Peralta es la mujer de diecinueve años de edad. Ajá, pero ¿de dónde sacó ella, que es una... Tenemos la foto de la Peralta, ¿no? Pues ya dije que tiene esa información que le llegó de una fuente, una fuente muy fidedigna, donde aseguran que esta chica de diecinueve años es la nueva relación de Luis Miguel. Pero bueno, sí será. ¿Cuál fuente fidedigna si Luis Miguel no se lleva con nadie ni con su hija? Nada más se lleva con Miguelito Alemán y Miguelito Alemán no va a decirle a... A alguien le ha de haber contado. A Marta Figueroa. Sí, no. No, la verdad que... O sea, digamos que quedamos en los dudanos, ¿no? Pero bueno, Alejandro y Luis Miguel, supuestamente, según el abogado Rafael Heredia, que también es el abogado de aquí de Radio Fórmula, y que también era el abogado de Pepillo cuando fue la demanda de Flor Rubio contra Pepillo, este, él dice, y él es el abogado de Luis Miguel, y dice que definitivamente no hay ningún problema entre ellos dos, y dijo que ya se acabó como gente decente el pleito, que se terminó, que se arregló, que no va a darle información porque él no litiga en los medios, y ya. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues ahí está, este es el material de Faye, que presentó su videotema Comiéndome tus besos, nada más quiero presentar a mis invitados para que, porque tengo que presentar unas notas, pero para que pueden comentar de ellas, Diana Golden, mi querida Diana Golden, que te quiero tanto que está haciendo una obra que se llama Scary Clown, y el director de la obra Luis Nodmi. Así es. ¿Quién se llama Nodmi? ¿Qué actriz? ¿Qué actriz? Este, es una actriz de Televisa que se llama Renata Nodmi. ¿Eres la actriz? 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 No, igual Nodmi es prima. Sí, es prima. Pero pues ella salió más linda que tú. ¡Ah! Sí, pues sí. Bueno, pues hace novelas. ¿Son más lindos que los de ella? ¿Son tu color de ojos ese? No, 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 es lente de terror. Es parte de su look. Bueno, pero que les quería decir que Faye presentó este material Comiéndome Tus Besos, enloqueció las redes con sus torneadas piernas y presentó el tema, se ve guaper. Es que está mejor que nunca. Ay, no, qué bárbara, qué padre cuerpo tiene. Pero ¿les gustó el tema? A mí sí. Sí, está padre. Me gustó más el del hijo de Juan Osorio. Pero es que soy juvenil, la verdad es que Faye siempre tiene esta onda como juvenil, entonces... Pero por eso, en juvenil me gustó más el del hijo de Juan Osorio. No, más que le llevan 30 años, ¿verdad? Por eso me debía de haber gustado más la de Faye, la canción de Faye por la experiencia. Pero bueno, quiero decirles que Tita Marvés, la viuda de... Qué bueno que realmente ella se había divorciado de Mario Moreno Ivanova, bueno, se habían separado, perdón, unos meses antes de que él falleciera y que todo el testamento estaba a su favor. No quiere hablar de que si les va a dar nada, no les va a dar nada, pero dice que le desea lo mejor a los dos hermanos que están, que son drogadictos. Rehabilitación. Le deseo lo mejor. O sea, ella ha entrado por su propio pie varias veces. En otras fue como orillada por su papá, en otras fue sugerida por mí. Y yo sí creo que para estos chavos, para todos los chavos y para los adultos que pudieran tener adicciones, hay una salida. Y bueno, pues eso dijo Tita Marvés. Es que ahora Marisa ya se metió a rehabilitación y ya ves que Gabriel lleva varios meses. Yo sí la vi muy tomada, Marisa, hace poco, en un antro, hace como un mes y medio. Me quemó el suéter porque se me fue encima con el cigarro. Ay, qué barro. Te lo juro. Pobrecita. Que se lo pague. Sí, 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 qué horror, qué horror. Y bueno, rápidamente nada más quiero decirles que le pregunté hoy a Natalia Telles de que si sí andaba con Chumel Torres y se quedó como, ay, no quiero hablar de eso, pero bueno, yo creo que sí. Sí, pues sí. Oye, bueno, pues aquí Diana Golden, mi querida Diana Golden, que la quiero mucho. Yo conocí a Diana Golden porque se casó con nuestro querido Alfred Adán. Que le hizo la vida bastante dura. Ay, pero hace 30 y tantos años. Y luego a Maripaz Vanquels. Y primero a la anterior y primero a la anterior. Sí, a la mamá de la hija, ¿no? A Vanessa. Sí, pero pues, ni acordarse. ¿Por qué no? Ya pasaron cinco maridos después. Pero es parte de la vida de uno. Sí, es parte de la vida, ni qué negar. Y no es que borres tu vida. No, no, no. Es como si yo dijera, bueno, es que mi hijo se murió hace 12 años ya para que me acuerde. Ay, no, 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 no. Por eso ahora sobras de terror para sacar tu euforia ahí. Oigan, sí. Pero bueno, estás en una obra de teatro del cual el primo de Renata Notny, que es un cuero la Renata, Luis Notny. El primo también, ¿no? Algo para el primo. No, tienes lo tuyo. Tienes lo tuyo. Tienes igual de cantidad de pelo que Renata y alguien. Pues lo sé. Va a ser el próximo comercial de la obra Scary Clown. ¿Qué está en qué teatro? Mira, estamos en el foro, Silvia Pasquel, los viernes a la medianoche. Por cierto, antes de que se nos olvide, hay cinco pases dobles para el próximo Viernes Santo o para cuando quieran. Los boletos, si los quiere, tiene que llamar al 5166-3405-5166-3405 y pedir los boletos. Oye, pero nada más de Scary Clown. También de toda la trilogía de teatro de terror de espectros. Ah, bueno, es que es un nuevo género que me encantaría que lo escucharas porque este muchacho, que es un hombre trabajador, toda su familia, su mamá, sus hermanas, es una compañía familiar en la cual yo me siento muy feliz de formar parte. Es una obra espeluznante, pero tiene tres obras espeluznantes ahí en el foro. Pero tú estás en una, en Scary Clown. Scary Clown es de un payaso, es como de película de terror. Ay, sí, es un payaso muy miedoso. O sea, solo amplio criterio y vaya, este, pues payas a asustar. Se ve muy interesante las escenas. Es un payaso pedófilo y mi querida Diana hace la hermana del payaso que yo creo que está más enferma la hermana que el mismo payaso. Entonces es una obra de terror psicológico, una obra con contenido muy fuerte, con escenas fuertes, con un lenguaje fuerte. Y bueno, pues, Dianita lleva ya toda esta temporada, las cinco semanas que llevamos, ¿no? Sí. Cinco semanas que llevamos de temporada. Vamos a tener. Este, conformando ya esta trilogía de teatro de terror, de espectros que lleva 11 años en cartelera, de sordo, mudo, ciego, que es en total oscuridad, que lleva cinco años, y con el nuevo espectáculo que es Scary Clown. En el foro Silvia Pasquero. Son espectáculos de terror, o sea, son experiencias de terror psicológico. ¿Ya cuando te vas a tu casa? No, porque ya me llevo con la niña de espectros, con los espectros y con los... El payaso es un gran actor, que es Aldo Grajeda, es mi compañero de... Uy, desde Uarweyes, Shanik. Hace 20 años somos amigos. Entonces hay una gran fusión entre los dos. Y sí es mi hermano de la vida. Entonces ahí se ve toda la comunicación en escena que hay. Scary Clown en el foro Silvia Pasquero a las 12. Juan Escutia 96, en la colonia Condesa. El foro está precioso, es para irse a pasar una noche espeluznantemente de terror, o bien pueden ir a cenar y después de cenar, pues se van de sobremesas Scary Clown a la medianoche. Es un forito muy lindo, se pueden tomar sus cervecitas, sus ritos, se pueden sentar, lo tiene precioso. Y con precios muy accesibles también. Además, precios muy accesibles, de eso sí, no sé eso que hable el jefe. ¿Y te pagan? Sí, me pagan. Sí, bastante bien. Le debo dos meses ya. No, no es cierto. No, no es cierto. Me paga el corte. No, es una obra de hora y media, o sea, es una obra difícil, es una obra mayor. No son obras de 15 minutos, en este caso. Y bueno, las tres obras están buenísimas. O sea, yo la de ciego, sordo y mudo me da angustia y no he entrado. Bueno, la de espectro ya la viste. La de espectro ya la vi. Ya la viste. Y esa sí me dio mucho miedo y me soñaba yo a la niña del espectro, pero como ya la conocí, ya no. Oye, ¿andas enamorada ahora o qué? No, enamorada de Scary Clown. ¿No andas enamorada? No, mi amor, estoy con un montón de trabajo. ¿Y saliendo con alguien o con qué? Pues no, realmente en este instante no. Estoy en la tranquilidad y en la paz maravillosa. ¿Tienes súper bien, Golden? Pues es la tranquilidad. ¿Verdad? Estás, ya no estás en Televisa. Digamos, ni están ni no están. No tienes exclusividad. No tengo exclusividad, pero sigo trabajando ahí. Pero si te llamaron. Tengo, ayer tuve llamado, esta semana fue maravillosa. El martes trabajé en Grupo Imagen. Entré a la nueva novela de Imagen. Y ayer tuve lectura en Televisa. Es maravilloso ir a una empresa y al otro día ir a la otra. Y al otro día estar aquí en tu casa, Radio Fórmula. Y mañana, entonces, otra vez, este, mañana al teatro. Y el sábado otra vez a Grupo Imagen. Luego pasará Semana Santa, Pesach para nosotras. Y regreso a grabar el dicho. Entonces, yo realmente no me he ido. Pero si les convino, entonces, esta apertura que hay ahorita. Yo estoy contenta porque vas de un lado a otro. Ya vienen también las series de Netflix que ya hice casting con Sandra Becker. Está bien, ahí voy por un personaje. ¿Pero para qué serie? Para Los Diableros. ¿Y en bioserie? ¿Te han hablado para alguna bioserie? Ya hice capítulos de la de José José con Teleméxico y Telemundo. ¿Ya se acabó la de José José? Ya la acabaron de grabar. ¿Y la todavía no le pasa? Aquí no. Aquí no. Están en Telemundo. Sí, pero yo grabé en noviembre. ¿Qué personaje hiciste? Hice, ay, era, es una señora. No, no, no. Una amiga de, no, es un personaje pequeño, pero muy sabroso, que es una amiga de, es la esposa de unos políticos que están con José y con sus hijas. Oye, Diana, ¿y después de que te casaste con Alfredo Adame, ya no te casaste nunca más o sí? Me casaste cinco veces después. Sí, ¿cinco? ¿Se la mató al colegio? ¿Se la mató al colegio? ¿Y el contador te llevaba en las cuentas? Sí, pero después me metió en un lío en Hacienda muy padre. Ajá, ¿y luego? ¿Y luego? Luego, ese me casé, ese después, muy lindo, nos divorciamos muy a gusto, muy en común acuerdo, pero él fue, primero, qué linda tu carrera, qué lindos tus perritos, y después tu carrera o yo. Y yo estaba entonces en teatro con el señor Alemán, con Mauricio Herrera, y dije, no, pues me vas a pagar lo que me paga Televisa, y me dicen, no, y digo, no, pues entonces no. Y después me casé, ah, entonces son cuatro, yo me estoy ahí confundiendo, me confundes de marido, Chanica, y después fue con Zamarripa, que es un actor, que viví con él, cuando se murió mi mamá, me casé con él, eso fue hace doce años, que hice Playboy. ¿Y luego no fue tan lindo como a fecha? Como un año estuve con él, no, pues es diferencia de que nos vamos a un corte, pero muchas gracias, no dejen de ver a Diana Golden, dirigida por Liz Nodny, Scary Clown, los viernes a las doce de la noche. Foro Silvia Pastel con Scutia 96, ¿estamos en Ticketmaster? En teatrocultura.com, la trilogía de terror, Espectro, Sordo, Mudo, Ciego y Scary Clown. Bueno, pues estoy feliz, porque aquí está mi precioso Adrián Uribe, que es yo creo que el cómico más famoso aquí en México, el más querido, porque además yo creo que tiene tantos minutos en la tele, en ese programa de La Hora Pico. Que lo siguen repitiendo, oye. Lo repiten a todas horas. Ya se hizo todo un clásico, llevamos. Yo creo que tú tienes más minutos al aire con ese programa que Andrés Manuel López cobraba. Yo creo que ganas más en la Andy de las repeticiones. Sí, verdad. Cuando haces tu cochoncito. Cuando trabaja. Ya con las repeticiones creo que ya le han dado ganando a Chabelo. No, bueno. Oye, gracias por la invitación. Gracias por brindarme este espacio. Y feliz, fíjate que efectivamente estoy muy contento de estar ahorita en una faceta ya ahora en cine, ¿no? Ya había hecho cine hace tiempo. Con Omar hicimos Suave Patria en 2010. Hice una película en República Dominicana. Estuve filmando la de Overboard con Eugenio Derbez, que se estrena en mayo el año pasado. Y regresando de la de Eugenio, me fui a Bogotá a filmar partes de esta película. ¿Qué se llama? Que se llama Tuya Mía, te la apuesto. Es una película, es una comedia. Que estrena cuando... Que estrena justo... Hoy es el estreno en todos los cines, así que vayan a verla, por favor. Es una... ¿Sabes qué me gustó desde que leí este guión? Que es una comedia diferente. No es la comedia romántica, color de rosa. Es una comedia cruda que habla de relaciones de pareja, pero también habla de un tipo que es muy intenso, muy apasionado, muy enfermo, que raya en lo... En lo obsesivo con el fútbol y dejando... Pues obviamente se lleva entre las patas a la esposa y a toda la familia, ¿no? Entonces, un fan, fan del fútbol mexicano. Y tiene un humor negro porque justo el día más importante que juega México, el tío muere. Entonces, ahí sucede toda la tragedia. Entonces, además haciendo un reparto hermoso... Julieta Restrepo es una actriz colombiana que la verdad es que es una gran actriz. Muy guapa, la vi ayer. Muy guapa. Tengo rodeado de mucha gente también mexicana. Y te dejaste bigote. No te pareces nada a ti mismo. ¿Verdad? Eres otro. Soy otro. Es bigote de Ortiz de Pinedo. Bigote godinesco. Es que soy un godín. Aparte, tiene muchos matices esta peli. ¿Sabes qué me gusta? Que no tiene nada que ver a los personajes que hago en televisión. O sea, te salga. Y está como más muy realista. Tiene su parte dramática también en la película. Pero te diviertes también mucho. Entonces, tiene muchos elementos. La gente se va a identificar mucho. Mira. No, y aparte hay mucha gente que prefiere el fútbol a sus esposas. Sí, exacto. El esposo de mi hija, por ejemplo. Si ni más le consola. Pues justo. Tienen un aniversario aquí. Y el tipo, en vez de estar con la esposa... No, bueno. Era el cumpleaños de mi hija. Y le dice... Le digo, ¿a dónde vas a llevar a Carlita? Y dice, ¿a ningún lado juega el América? Exacto. Pues este tipo es así. Ay, no. Qué barbaridad. Este tipo es así. Entonces, te ríes de toda la situación que le pasa. La verdad es que espero que a la gente le guste que vaya a partir de hoy en todos los cines. Más de 600 salas estamos. Y yo muy contento de estar haciendo ya... Pues quiero como empezar a hacer mucho más cine. Sin descuidar, obviamente, la televisión y todo. No te estoy diciendo, ya me voy a hacer cine y ya voy a dejar la tele. ¿Vas a estar en el programa nuevo de Consuelo Duval? No, 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 no. Yo ahorita, la única proyecto de tele que tengo, me voy al Mundial a hacer la comedia con Televisa. Sí. ¿Con quién más? Yo, o sea, yo con mi equipo. Ya no los masca brothers. Los masca brothers no. De hecho, ya no están en la empresa, me parece. ¿Vamos a cerrar? Derbez tampoco. No, Derbez desde el Mundial pasado ya no estuvo, Eugenio, que hacía un trabajo maravilloso. Y desde el Mundial pasado yo fui el encargado de... O sea, eres el titular de todos. Sí, de alguna manera. Sí, ya lo había hecho. Y entonces estoy feliz porque es una responsabilidad y sobre todo ahorita con las audiencias que han cambiado tanto, que los rating ya no son los de antes, entonces hay que hacer cosas más creativas pues para jalar al espectador. ¿Y sigues con exclusividad? Sigo con exclusividad de que haga tres años más. Este, de hecho yo la firmé hace tres años, por seis años, ya pasaron tres. A ver, toquenlo para que... Entonces tengo todavía tres años más de aquí al 2021 siendo exclusivo. Y bueno, lo padre de Televisa es que me da la oportunidad de hacer cine, de hacer teatro, de misión, con la gira que estoy ahorita con Omar Chaparro en todos Estados Unidos que nos ha ido increíble con imparables. Eso es lo que te iba a decir. O sea, Omar Chaparro se acaba de comprar una casa de siete millones, de sesenta y dos millones de pesos en Los Ángeles, con alberca, etcétera. ¿Cómo sabes tanto, Shami? ¿Verdad? Hasta parece que... Es que ya se la vendió. Que soy la contable. Exacto. Bueno, pero... Y tú estabas en la fiesta de inauguración. Pero tú has trabajado mucho más que él, entonces tú te puedes comprar una de ciento cuarenta. Este, no, ojalá. Ojalá. Este, fíjate que... Ahora, me preguntando, oye, ¿ya te piensas mudar a Estados Unidos? Ya arreglé mis papeles, de hecho ya tengo mi ciudadanía. No, no mi ciudadanía, mi residencia. ¿A poco? Sí, entonces, bueno, pues yo podría vivir ya si quisiera. Pero por el momento, por mi trabajo, yo sigo aquí. Y si sale una oportunidad para irme allá, para hacer... Ahorita con Eugenio, que hablaba la semana pasada con el que estuvimos haciendo el junket de prensa de Overboard, la película que... ¿Qué es? ¿Qué quiere decir Overboard? Overboard es como fuera de bordo. Es como... Aquí en México le van a decir hombre al agua, le van a poner, ¿no? Overboard es como fuera de bordo, es como... ¿Y con qué actores le hicieron? ¿Ustedes dos? ¿Eugenio Nervés? No, hay un elencaso, tanto americano como mexicano. O sea, de mexicanos, Marina Treviño, Cecilia Suárez, Fernando Luján, Chucho Ochoa, Omar Chaparro, tu servidor. Más aparte, Eva Longoria, Anna Faris. O sea, tiene un elenco, es una película bien grande. Y por razón te vi en el cumpleaños que le llevó Pepe Bastón Mariachi a Eva Longoria, embarazadísima. ¿Qué va a tener, niño o niño? Fíjate que no sé, este... Niña. Yo cuando le pregunté, cuando estaba embarazada, yo iba a ser papá, le pregunté al ginecólogo, ¿qué va a hacer? Me dice, pues bien, bien se sabe a los 17, 18 años. Ahora antes. Exacto. Ahora antes. Oye, y te iba a preguntar, porque alguna vez me dijiste que querías tener una niña y sé que tienes mucho éxito con las mujeres. ¿Por qué no? A ver, mira. No, no, es que... Guapo, exitoso, guay, marzo, simpático. O sea, hace así y puede escoger de ti, Marín, de opinión. Pero no te creas, no es fácil. Ahorita, ahorita por lo pronto estoy muy tranquilo, estoy en paz, estoy... ¿Tranquilo y solo? No, empezando una relación, este... ¿Con la modelo esta, con la chiquita? Sí, con Jackie. Con Jackie. Que es muy guapa. Sí, muy linda. Aparte es una gran, gran mujer, una gran persona. Y bueno, pues... Pero ya que te dure mucho, Adrián. Pues ojalá, pero es que... ¿O qué les pasa? ¿Les da miedo? Les... No sé. A veces también sabes que es muy difícil, de repente también los tiempos. Por ejemplo, la semana pasada estuve cinco días fuera de México. Pero si no estás cinco días, le traes un regalazo, te la llevas a estar. Espérate, no des ideas. No des ideas. Tranquilo, tranquilo. Entonces estoy... Y si se dan las cosas, mi hijo ya va a cumplir 15 años. Mi hijo está enorme. Es barbaridad. Ya casi me... Aparte ya está de mi estatura. ¿Y tu hijo vive contigo o con Carla Pineda? No, vive conmigo. ¿De plano? Hace como dos años me dijo, papá, me quiero ir a... ¿Puedo vivir contigo? O sea, 40 y 20. Sí. Espérame, pero... ¿Entonces tu hijo vive contigo? Vive conmigo y al revés, los fines de semana se va con su mamá. ¿Y le sigues pasando manutención alimenticia a su mamá? Sí, sí, sí. Porque es que es de los pocos decentes que queda. Porque ya un niño vive... Oye, entonces hoy estrena tuya, mía y te la apuesto. Mía te la apuesto. En todos los cines, una comedia. ¿Eso quiere decir que apuestan a la novia? Eso, no, no a ella. Casi le falta apostar a la esposa, pero apuesta... Apuesta a... Al foot. Al foot. Apuesta a... Imagínate todos los ahorros de su casa, con el jefe. O sea, apuesta a la casa donde vive. ¿Qué no decían que Manolo Muñoz, su esposa, le pegó un tiro? ¿Te acuerdas? Y él no puso... Él nunca la denunció porque la apostó. Él apostaba y apostaba y apostó la casa. Y luego la apostó a ella y ella le metió un tiro. No, pues, ¿cómo no? Y él no la denunció. Es que hay mucha gente que ya, o sea, están... La ludopatía. La ludopatía. Incluso hay grupos como tipo de AA y eso, de gente que apuesta. ¿Tú apuestas? Yo, fíjate que no soy muy apostador, la verdad. O sea, si le echas sus moneditas y ya. Exacto. ¿En qué... ¿Cuál es tu vicio? Pues, fíjate que a mí... Aparte del trabajo. No, fíjate que... Porque todo el día trabajas, pero aparte. Me encanta andar en moto. Ese podría ser uno de mis hobbies. Este... Me encanta... Me encanta viajar, obviamente. Me encanta. Ahorita, en diciembre, me fui con mi hijo. Nos fuimos los dos solitos. Fuimos a ver el partido de Real Madrid contra el Barcelona. En allá. Una sorpresa para tu hija, ¿no? Sí. No sabes qué hermoso. Porque aparte, no sé, la convivencia. Digo, yo vivo con él, o sea... Claro. Pero él quiere que tú te vuelvas a casar y que tengas más hijos. Sí, él quiere. O él no quiere. Fíjate que antes, como más chiquito, como que no quería. Ahorita está feliz. Está feliz. No, pues es que ya te está entendiendo porque ya está creciendo. Sí, se llevan súper bien, ¿eh? Súper bien, la verdad. Ay, me encantaría que tuvieras una nena. Pues a mí también. Y apúrale porque si no él te va a ganar. ¿Y le podrías a Adriana? No. No, no, fíjate que no. ¿Lupita, como tu mamá? Jennifer Natasha. No, no sé. No. Wendy Guadalupe. ¿Y te vas a casar por todas las leyes? ¿Por la religiosa y la civil y todo? No, por la religiosa ya no puedo porque ya me casé. Más bien sería... Por las otras dos. Por las otras dos. Exacto. ¿Y cuándo vas a dejar de darle manutención a tu esposa? O sea, Nick, ¿qué preguntas haces? No, es que eres el único que da manutención teniendo un niño que vive contigo. No, porque cuando cumpla... No, lo que pasa es que se va los fines de semana con ella, entonces de alguna manera. Ahora, hasta que cumpla 18 años, pues faltan 3 años para que esto suceda. Y se supone que la ley marca que hasta que Gael tenga 18. Eres tan bueno que la vas a mantener siempre. Bueno, pues no dejen de ver tuya, mía, te la apuesto hoy en todos los cines con mi precioso Adrián Uribe. Gracias, Nick. No hay mejor persona que él. Gracias. Más lindo, más cómico, más encantador. Qué linda. Que tengas mucho éxito. Hermosa. Te amo. Que Dios te bendiga, mi amor. Gracias, muchachos. Gracias. A ti no les doy besos porque me quedan muy lejos. Sí, sí. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Gracias por venir. Te quiero. Igualmente, Xanita. Bueno, pues estoy feliz. Para mí es un honor presentar a esta belleza porque no nada más que es inteligente, brillante, simpática, pero aparte es un cuero, es un forro. Y ella es Alejandra Barrales, que es la candidata del Frente por la Ciudad de México. Ahora sí que a ser la jefa, la jefa de todos los que vivimos en la Ciudad de México. Alejandra Barrales, gracias por estar aquí, mi reina. Al contrario, muy agradecida con esta presentación y saludando con gusto a tu auditorio. Oye, nosotros que somos de los espectáculos, me dijeron que alguna vez posaste para H. Supongo que no fue al extremo. No, de ninguna manera. Fíjate que sabes que tengo muchos años trabajando en esta ciudad, más de 20, 25 años. Aquí nací, aquí he crecido, aquí he hecho mi carrera, soy abogada, maestra en administración pública. Y bueno, ahora en estos trayectos de la política, he sido legisladora cuatro veces. Y en una campaña, justamente en la delegación Benito Juárez, hace ya bastantes años, yo identifiqué que la revista H era la revista más leída por los jóvenes de esa delegación. Ellos me invitaron a hacer una entrevista, una entrevista política, pero es una revista para caballeros. Y la verdad es que lo que hicieron fue utilizar un poco el morbo para decir que yo venía en la revista, pero la revista de lo que hablaba era de la entrevista política. Yo salí vestida. Pero la hiciste vestida. Pues igualito que estoy ahorita, que estás tú. O sea, nada más fue un poco el morbo de Alejandra viene en la revista H. Y empezaron ahí a darle mucho vuelo. Y bueno, luego imagínate, la portada de la revista venía un artista que es muy guapa. Marlene se llama. Ajá. Marlene, me parece. Maylin. Mayrin Villanueva. Ándale, exacto. Que es la esposa de Santa Marina. Ándale, Maylin, exacto. Y me acuerdo de esa portada. Pues ella estaba en su auge, fue portada de la revista. Y mira, la verdad es que, por desgracia, si hay una distancia grandota entre esa mujer sota ahí en la revista, ella fue la que salió, decía mi nombre arriba. Y pues luego me empezaron a decir que yo era la de la portada de la revista. Y pues no, no fue así. Sí se parecen. Pero, ¿qué crees? Que la revista se súper vendió. Logré llegar, mandarle mi mensaje a los jóvenes de la delegación. Y bueno, pues hicimos súper polémica y nos fue bien en la campaña. Se habló mucho de la candidatura. Fíjate que estoy triste del tipo de campaña. La tuya ha sido realmente muy linda. No te veo atacando a todo el mundo, pero siento que te están atacando, te están dando golpes bajos porque siento, y digo, yo no sé tanto de política, pero que ahorita la contienda está entre ti y Morena. Sí, claro, está clarísimo. Y que te están dando para quitarte, digamos, todos los votos que estás teniendo. Está claro que esta próxima contienda va a ser entre dos. No lo digo para descalificar a ningún contendiente. Entre la Sheinbaum y tú. Así es. La Barrales y la Sheinbaum. Exacto. Qué padre que están las dos mujeres. Sí, esa es una buena noticia, pero que es muy importante también, Shanique, es muy importante que decidamos qué tipo de mujer es la que queremos al frente. Una ciudad con tantos retos necesita una mujer que no vaya a pedir permiso para gobernar, que no vaya a pedir permiso para tomar las grandes decisiones. Entonces, imagínate que tú vayas y preguntes, oye, ¿puedo defender los derechos de las mujeres? Oye, ¿puedo defender los derechos de la diversidad? Oye, ¿puedo ver bien el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto? O sea, a lo que te refieres es que la Sheinbaum tiene que pedirle permiso a López Obrador. Pues así, simple y sencillamente está aquí porque la hizo candidata precisamente Andrés A. Sí, él va a manejar detrás de ella. Él va a ser el poder detrás del trono, digamos, si es que le eligieran a ella. Es muy importante porque esta ciudad requiere, tiene retos muy fuertes, muy grandes, y necesitas una mujer que tenga el carácter, que tenga la experiencia, pero también para explicarme fácil. A ver, dinos cuáles son los retos y cómo los combatirías. Bueno, por supuesto que un reto fundamental hoy tiene que ver con la seguridad. La gente quiere, exige, con justa razón, recuperar la tranquilidad. Eso es lo peor. Andar en las calles con tranquilidad, que no tengas miedo, que tus hijos se vayan a jugar, que tus adolescentes se vayan a divertir un fin de semana. Y que los maten, o te los roben, o los asalten. Hay que recuperarlo a como dé lugar. Y podemos hacerlo. Tenemos al cuerpo de policía más grande de todo el país, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer mucho esfuerzo, y lo podemos hacer, para pagarles mejor a nuestros policías, capacitarlos, equiparlos. Es muy importante, porque es la única forma en la que vamos a recuperar esa autoridad. Y al mismo tiempo, Shanika, es muy importante que cuidemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Hay que darles escuela, deporte, cultura. Es la única forma de apartarlos. De quitarlos de la calle. De las adicciones, de la delincuencia, y ese es el cambio de fondo. Y lo más importante, esta ciudad la tenemos que pensar a 30 años. Ya no podemos seguir haciendo política cortoplacista, 3 años, 6 años, porque eso es lo que nos ha impedido resolver problemas tan fuertes como el agua, como la movilidad, el tráfico, todo lo que estamos esperando tanto tiempo. ¿Pero qué puedes hacer con respecto al tráfico, por ejemplo? Mira, lo más importante, planear la ciudad, visualizar esta ciudad a 30 años. No podemos pensar en 6 años nada más, porque cuando apenas termines de hacer tus líneas de transporte, ya se llenó, ya no hay capacidad. Necesitamos pensar qué ciudad, qué necesidades vamos a tener dentro de 30 años. Y es un hecho que en mi próximo gobierno vamos a necesitar crecer el metro. Necesitamos todavía conectar una parte importante de la ciudad, sobre todo la parte oriente. No hay metro, por ejemplo, para llegar a la central de abasto, que mueve a mucha gente en esta ciudad. Necesitamos tres líneas de metrobús. Necesitamos, lo más importante, Shanique, y lo que es mi objetivo, es que en este próximo gobierno, cualquiera que vive en esta ciudad, con un solo boleto, pueda llegar a cualquier rincón de la ciudad en transporte público, como pasa en otros lugares del mundo. Eso nos obliga a tener transporte seguro, suficiente, que llegue a toda la ciudad, pero también transporte de buena calidad. Que la gente prefiera ir en el camión, en el bus, en el metrobús, en lugar de su coche. Así es, porque le sea fácil. Claro, y sobre todo porque estoy seguro, ¿por qué hay tanto, por qué han permitido tanta delincuencia en los autobuses? De tiro por viaje, toda la gente que yo conozco que hizo autobús, hoy me quitaron la cartera, ayer vi que se la quitaron a no sé quién. ¿Por qué lo permiten? O sea, yo amo a Mancera, pero Mancera es el que también puso toda su esperanza en ti, pero ¿por qué lo está permitiendo? Mira, tiene que ver con tener el tamaño y la capacidad como gobierno de poder resolver estos problemas. Por eso el propio jefe de gobierno, Mancera, está convencido de que necesitamos cerrar filas PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Una sola persona no va a poder resolver estos problemas. Necesitamos la fuerza de muchos. Esta fuerza nos la va a dar el que seamos muchos los que vamos a buscar estos objetivos y solo con ese tamaño vamos a lograr ganarle a los problemas de la ciudad. Claro, y eso además ha sido muy buena idea, esto de la alianza del Frente por la Ciudad de México. Yo creo que está muy bien. ¿Y cómo te llevas con Anaya? Fíjate que bien, pero por fortuna, nada más que un asunto de caernos bien, que eso está. Lo importante es que estamos dispuestos a ser juntos. No fue fácil juntarnos, tuvimos que andar rompiendo, pues ahí, nuestros propios prejuicios. Pero mira, la situación difícil que está viviendo el país, que yo digo que es una emergencia, nos obliga, nos tenemos que ver como mexicanos, nos tenemos que ver como capitalinos, cerrando filas para resolver estos problemas. El otro proyecto, por eso, por supuesto, no estoy allá, es un proyecto que lo que busca es dividir, el decir aquí hay buenos y malos, aquí hay ricos y pobres. Sí es cierto, tenemos que trabajar para que no haya distancia entre la gente, pero no podemos excluir a la gente porque piensa diferente. Esta ciudad para salir adelante necesita de muchos jalando juntos y vernos como capitalinos, como gente que vive en esta ciudad. Esta ciudad se vende sola. Los que vivimos aquí sentimos orgullo de ser chilangos. Tú vas a otro lugar de la república y luego, luego te ven los chilangos, luego, luego te dicen por qué. Pues porque tenemos nuestro propio estilo, porque esta ciudad te da esa seguridad de pararte en cualquier lugar y de saber que tu dinámica de vida, pues es una dinámica de vanguardia. Hay muchas cosas que faltan por hacer. En 20 años hemos tenido muchos aciertos, pero también hay que reconocer que nos hemos equivocado y bueno, pues hay que rectificar y las cosas que se han hecho de manera equivocada hay que resolverlas. Y como mujer, ¿te da miedo en un país básicamente machista todavía? ¿Te da miedo de la situación o no? Pues mira, yo estoy segura que como muchas mujeres de esta ciudad, muchas que nos están escuchando, yo tuve que aprender a, por supuesto que he sentido miedo muchas veces, pero he aprendido a vencer mis miedos, a pararme en mis miedos, porque es la única forma en la que puedes salir adelante. Yo empecé a trabajar desde los 15 años. Tuve que ayudar a sacar a la familia adelante. Tuve que tomar muchas decisiones. Aprendí a estar sola en muchas ocasiones. Aprendí lo importante que es el echarte para adelante. Y la mejor herramienta para las mujeres es la educación. No hay de otra. Yo así me he abierto camino. Por eso me hice abogada, me hice maestra en administración pública, porque es la llave para salir adelante. Y tú sabes muy bien que a las mujeres todo nos cuesta el doble. No me victimizo, pero es real. En un país donde todavía hay mucho machismo. Y el sueldo. Así es. Y muchas diferencias. Alejandra Barrales, que Dios te bendiga, que te dé fuerza. Porque somos muchos ya en esta ciudad. ¿25 millones? En esta ciudad somos 9 millones y medio los que estamos domiciliados aquí, pero diariamente podemos andar circulando 14, 15, depende del día de la semana, pero a ver si llegamos a ser los 20. Pues ella es Alejandra Barrales, candidata del Frente por la Ciudad de México. Gracias, es un honor tenerte a ti. Eres una hermosura por dentro y por fuera. Qué linda. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.